¿Qué es la compañera de la Compañera de la Compañera? Un trabajo increíble con sus fallos, con sus aciertos, pero yo creo que en todos estos años es visible todo lo que esta corporación bajo el paraguas del Partido Socialista, todos estos concejales han sido capaces de realizar en esta ciudad. Por lo cual una enorme responsabilidad porque quiero acordarme desde el primer concejal que se sentó en democracia hasta este último que ahora ha entrado el trabajo y como se han dejado mucho la vida por esta ciudad. Y eso pues quiera que no pues carga la responsabilidad, consciente de que es poquito tiempo el que estaría aquí puesto que las elecciones municipales están al caer. No, no, no da vértigo. Lo que me prima a mí es el sentido de responsabilidad. Yo milito en el Partido Socialista, llevo militando 21 años, de 41 años que tengo, estaba en una lista, me ha tocado, repito, insisto, poco tiempo, pero lo que me prima es el sentido de responsabilidad por y para los ciudadanos de Linares. Desde mi trabajo, desde el asiento que ahora me ha tocado, que es oposición, pero que no le quepa la menor duda a todos los ciudadanos que este concejal va a trabajar por ello y va a estar a la altura de las circunstancias.